¡Ajúr! ¡U7! ¡Ajúr! ¡Malco de poder! ¡Ven! 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 ¡Van! ¡No te dan pieza de brinda! ¡No te ves al Bodín, te vibra! Hasta mi profunda luz, que mi padre le da a los pasos La razón tan chica se da, la razón son un bien le da A tu silencio de la salida, hasta la chica se va a vivir con ti La razón tan chica se da, la razón son un bien le da La razón tan chica se da, la razón son un bien le da La razón tan chica se da, la razón son un bien le da La razón tan chica se da, la razón son un bien le da La razón tan chica se da, la razón son un bien le da La razón tan chica se da, la razón son un bien le da La razón tan chica se da, la razón son un bien le da La razón tan chica se da, la razón son un bien le da La razón tan chica se da, la razón son un bien le da La razón tan chica se da, la razón son un bien le da 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 La razón son un bien le da